Según refleja la autora, la digitalización de España ayudaría a reducir la elevada tasa de paro, crear a su vez empleo más cualificado y ganar en eficiencia y productividad. También explica las claves de seis países que son una referencia internacional en diferentes ámbitos relacionados con la I más D, la competitividad empresarial o el emprendizaje. El jurado ha destacado que se trata de un reportaje muy cuidado, bien plasmado y de gran interés, de fácil lectura y que aporta valor al lector empresarial, resaltando la importancia de la I más D más I en la competitividad empresarial y en el desarrollo económico y social. ¡Gracias!